Hola a todos, bienvenidos de vuelta. Esta es la clase de música en cuarentena número 14 para mis estudiantes de sexto grado. Esta clase corresponde a la semana del 13 al 17 de julio. Antes de empezar, recuerden por favor leer bien la guía de trabajo autónomo para que entendamos qué es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Ahora vamos a responder las preguntas para reflexionar y responder en voz alta que se encuentran en la sección 2 de la guía de trabajo autónomo. La primera pregunta es ¿Crees que se pueda tocar una música solo escribiéndola con palabras? Y la segunda pregunta ¿Se te ocurre alguna forma no tradicional de escribir música? ¿Cómo pudieron ver en el título? Hoy vamos a ver algo que se llama notación alfabética. ¿Qué significa esto? La notación alfabética es un sistema que se usa en los países que hablan inglés y alemán para sustituir los nombres de las notas. En esos idiomas como el inglés y el alemán cuesta mucho pronunciar las notas musicales como las conocemos en los países latinos. Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Por qué? Por los sonidos que tienen esos idiomas la lengua no se acostumbra a decirlos. Entonces por ejemplo si una persona que habla inglés va a decir do se le va a escuchar más bien como do o re o cosas así por el estilo. Por eso es que ellos sustituyeron las notas musicales con las primeras siete letras del abecedario. A se sustituye por la, b se sustituye por si, c se sustituye por do, d por re, e por mi, f por fa y g por sol. Entonces gracias a que este sistema lo que utiliza son las letras puede pasar algo bastante curioso que es que si nosotros escribimos palabras que contengan esas siete letras podemos sustituirlas por melodías en un instrumento musical. Por ejemplo aquí tenemos cuatro palabras que existen en nuestro idioma y que también se pueden sustituir por las notas musicales. La primera, café, si vemos las notas musicales ahí entonces la c sería do, la a sería la, la a sería la, la f sería fa y la e sería mi. En este caso por ejemplo en la flauta podríamos hacer do, la, fa, mi. Repito, do sería la c, la la a, fa la efe y mi la e. Entonces café tocado en la flauta sonaría lo repito, lo repito, ahora tenemos la palabra daba. ¿Cómo se sustituirían esas letras por notas musicales? La d sería re, la a sería la, la b sería la, la b sería si y la a otra vez la. Voy a usar el re agudo. Entonces sería re, la, si, la. Lo repito, re, la, si, la. Sonaría así. Ahora tenemos la palabra gafa, que es como gafa de anteojos. Las gafas, ¿verdad? La g se sustituiría por sol, la a por la, la efe por fa y la a otra vez por la. Entonces en las posiciones sería sol, la, fa, la. Repito, sol, la, fa, la. Sol, la, fa, la. Y eso entonces sonaría así. Y por último tenemos la palabra acaba, que ahí tiene muchos la también. A, la, se, do, a, la, la, ve, si y otra vez la, a. Entonces sería la, do, la, si, la. Ok, sonaría así. Entonces les repito, la idea es sustituir los nombres de las notas musicales por las siete primeras letras del abecedario. ¿Cómo corresponden? No es que se hacen a como uno quiera, ¿verdad? Con esta explicación quiero que traten de escribir cinco palabras que se puedan escribir con las letras que corresponden a la notación alfabética. O sea, A, B, C, D, E, F, G. O sea, palabras que solo tengan esas letras. Y vamos a tratar de tocar esas cinco palabras, como lo hice yo con las palabras anteriores. Obviamente no se pueden usar las palabras que ya yo usé, pero hay muchísisísimas palabras que se pueden escribir con esas siete letras. Entre más largas sean esas palabras, más letras tengan, mejor porque así nos va a sonar una melodía más larga. Por el momento no le vamos a poner ni tiempo, ni vamos a cambiar si de agudo o grave. ¿Ok? Ustedes deciden qué tocan en ese momento. La próxima semana vamos a ver cómo variar, cómo cambiarle el tiempo, cómo cambiar si es agudo o es grave, cómo hacer silencio incluso. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces les repito lo que tienen que hacer hoy. Escribir cinco palabras que usen las letras de la A a la G y tratar de tocarlas en la flauta o por lo menos si no tienen flauta pueden decirme los nombres de las notas. Entonces me dicen, profe yo escribí café. Entonces las notas son do, la, fa, mi. Si no tuvieran flauta. Si tienen flauta traten de tocarla. Recuerden cuando tocamos flauta soplar suave, la posición correcta del cuerpo y la posición correcta de las manos, pero sobre todo soplar suave para que suene bastante bonito. Cuando ya tengan las cinco palabras y ya hayan sustituido las letras por esas cinco palabras, quiero que por favor me manden un audio o un video por WhatsApp en el que me demuestren cómo tocan esas cinco palabras con la flauta o si no tienen flauta que me digan cuáles son las palabras que hicieron ustedes y por qué notas se sustituiría cada letra. Recuerden que cuando me envían esta evidencia necesito que me digan su nombre completo y su sección para yo saber quién es el que me la envía. Ahora vamos a pasar a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo, donde vamos a contestar en voz alta las preguntas para autorregularse y evaluarse. Y también en esta parte vamos a reflexionar en qué parte del proceso del indicador del aprendizaje esperado nos encontramos. Si en la parte inicial, en la intermedia o en la avanzada. Cuando me envían la evidencia por WhatsApp, quiero que por favor también me digan, puede ser en un audio o por mensaje de texto, en cuál de estas tres partes se consideran ustedes que están, para yo saber cómo les fue durante la clase. Esto es importante que me lo digan, por favor. Ahora les voy a explicar un poco sobre la participación en el Festival Estudiantil de las Artes de este año. Recuerden que debido a la pandemia va a ser un Festival Estudiantil de las Artes virtual, que no tenemos reglamento, no tenemos fechas, límites, pero sí debemos saber algunas cositas antes de participar. Por ejemplo, algunas de las modalidades en las que pueden participar son las siguientes. En el caso de estas tres disciplinas, puede ser el estudiante compartiendo su obra en un video o nada más compartirla de manera escrita para pasarlas en el Facebook y el YouTube. Además, tenemos creación de videos y cualquier otro tipo de presentación artística que se les ocurra. Las fotos y videos que nos compartan para participar en el Festival Estudiantil de las Artes deben ser tomados con los teléfonos de forma horizontal. Todas las presentaciones deben ser con respeto y decoro. Si se nos comparte alguna presentación que tenga, por ejemplo, letra vulgar, letra con contenidos ofensivos o, por ejemplo, pasos de baile que sean un poco vulgares, no van a ser compartidos. Además, recuerden que se debe respetar a todas las personas como iguales. Ninguna de las presentaciones puede incluir ningún contenido discriminatorio de ningún tipo, ya sea por sexo, raza, preferencia sexual, religión, ni ningún otro tipo de discriminación. La duración máxima de las presentaciones debe ser de 7 minutos, o sea, que tienen que ser de 7 minutos o menos. Una de las cosas más bonitas del Festival de las Artes de este año es que se puede participar en familia. Los otros años el reglamento no lo permitía, pero esta vez sí lo podemos hacer. Eso sí, se debe tener en cuenta que solo pueden participar personas que viven en la misma casa. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer alguna presentación o algún tipo de disciplina con algún compañero o compañera que vive en otra casa, deben hacerlo de manera digital. No pueden reunirse en sus casas para hacer las presentaciones. Las presentaciones deben enviarse al correo fea.esnicole1905.ed.cr Ese fea es de Festival Estudiantil de las Artes y serán compartidas en los medios de Facebook y YouTube de nuestra escuela. De verdad, estamos ansiosos de ver todas las participaciones que nos van a compartir en el Festival Estudiantil de este año. ¡Las estaremos esperando! Y esta fue la clase de esta semana. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Recuerden cuidarse mucho y tener las medidas de higiene y de seguridad contra la COVID. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!